Hola a todos y bienvenidos una semana más al viernes de revisión semanal de nuestras carteras de XTB, la cartera de dividendos y la cartera de acciones españolas. Esta es la primera revisión tras el cierre del tercer trimestre y bueno, pues veremos unos porcentajes acumulativos en el cuarto trimestre muy pequeñitos, pero bueno, también tenemos novedades sobre todo en el campo de los dividendos pagados por parte de las compañías en la cartera de dividendos y las expectativas también en la cartera de acciones españolas. Como ya hemos visto esta semana en los mercados de renta variable y concretamente uno de los índices, el IBEX 35, no ha tenido un muy buen desempeño que digamos y el retroceso que ha sufrido la cartera de dividendos también, por supuesto, ha sido bastante importante y a pesar de que seguimos acumulando ese 5% de rentabilidad solamente por dividendos, las correcciones en la cotización de los valores que componen la cartera han aminorado bastante aquellas tasas porcentuales acumulativas que teníamos muy cercanas incluso a ese 15-16%. Aún así, nos queda todavía todo el tercer trimestre por delante con aproximadamente unos 5 o 6 dividendos por cobrar y que podrían, lógicamente, generar el objetivo final de la cartera de dividendos que, como sabemos muy bien, es alcanzar una tasa de rentabilidad por dividendo como mínimo igual a los tipos de interés del Banco de la Reserva Federal que actualmente, pues digamos que es el precio del dinero de referencia que tenemos a nivel global y si además con la selección de componentes de las carteras que hemos hecho tenemos un adicional o un alfa propiamente por la propia evolución de estos valores, pues al final marcaremos un objetivo incluso o alcanzaremos una tasa de rendimiento en el año superior al objetivo inicial. Nos vamos a ir ya directamente a lo que es nuestra cartera de dividendos, empezando por ella con esta semana número 40 de este año 2023 en el que vemos claramente, y es lo que os quería apuntar, como la rentabilidad vía precio de la composición de la cartera, en todo el año apenas supera el 1,4%, el 1,43%. Sin embargo, con los dividendos acumulados ya del 5%, pues supone todavía una rentabilidad positiva del 6,43%. Aquí recordemos que lo importante es que incluso asumiendo un caso neutro en donde la cartera no tenga ningún tipo de revalorización vía precio, con la rentabilidad por dividendos alcancemos el objetivo. Y cualquier rentabilidad positiva adquirida por la cartera solamente por el precio, pues lógicamente será más que bienvenida. Y en este caso, en nuestra composición o el historial de pago de dividendos, podemos ver cómo una vez finalizado el tercer trimestre del año y con un pago realizado, en este caso, el pasado día 2 de octubre, teniendo un cuenta en este caso que ya forma parte del cuarto trimestre, lo importante aquí a destacar es que todavía nos quedan unos cuantos dividendos por recibir por parte de la composición de la cartera. He marcado con asteriscos, en este caso, el dividendo proyectado de cara a este próximo mes de diciembre de Merlin Properties, porque si bien la compañía no lo ha confirmado como tal, en su histórico de los últimos tres años, sí que ha habido dividendos tanto en el mes de mayo, en el mes de julio y en este caso el último mes que será diciembre. Aún así, lo hemos marcado con asteriscos como una medida para tenerlo en cuenta en caso de que finalmente suceda, pero también intentaremos no tenerlo en cuenta, lógicamente, para evitar incorporar esos 15 céntimos por acción de rentabilidad. Aquí importante a destacar sobre todo el dividendo de un dólar y medio de 3M, que está proyectado para que tenga su ex dividend el 17 de noviembre y la fecha de pago el día 12. Aún así, estamos en el mes de octubre donde ya no hay más dividendos. Esto simplemente para que de cara a los dos próximos meses que nos quedan, sin incluir octubre, es decir, noviembre y diciembre, pues sepamos qué dividendos se van a pagar y que únicamente a fecha de hoy, día 6 de octubre, AT&T ya va a descontar esos 28 centavos por acción en su ex dividendo en la cotización de hoy, que será pagado el día 1 de noviembre. O sea que la compañía va a estar cotizando prácticamente un mes con ese ex dividend de apenas 28 centavos hasta que finalmente realice el pago de dicha aportación o remuneración a los accionistas. Pasamos de la cartera dividendos a la cartera de acciones españolas con los datos ya en vigor del cuarto trimestre y con una rentabilidad acumulada en el año muy interesante. A pesar de eso, con el inicio de este mes de octubre que hemos tenido bastante malo, la rentabilidad de la cartera acumulada en el cuarto trimestre retrocede casi un 2% al menos en este momento en el que hemos actualizado los datos hace apenas unos minutos. La composición de la cartera nos deja de manifiesto que, bueno, pues lógicamente una compañía muy volátil y que ha hecho una de las mayores aportaciones precisamente a la cartera durante el tercer trimestre que ha sido Grifols, en este cuarto trimestre está empezando pues con mal pie. Un 4,15% de retroceso que aún así en su posición dentro de la cartera, sustituyendo el valor anterior que recordemos que además precisamente era Merlin Properties, acumula un 21,34%. Aún así, a pesar de que la cartera en el Q4, no en el Q3, esto está mal, hay que poner Q4, ¿de acuerdo? En la cartera lo que va de año acumula un 8,82% solamente por variación en el precio y un 12,88% si incluimos la remuneración vía dividendos que ha tenido esta cartera. Cabe destacar sobre todo el enorme peso que tiene el dividendo sobre una compañía como por ejemplo Prosegur Cash que pagó el pasado mes de julio su dividendo y que el próximo dividendo que nos queda ya para la cartera, al igual que hemos visto antes, en este caso en la cartera de dividendos, será MAFRE con fecha ex-dividend 28 de noviembre y fecha de pago el día 30 de noviembre con un dividendo bruto de unos 6 céntimos. En este caso, fijaros como Prosegur, a pesar de llevar en el año una caída en precio de un 3,36%, si incluimos los dividendos pagados, la compañía realmente se ha revalorizado un 7,21%. Así que bueno, como podemos observar claramente, una semana muy aciaga con un sentimiento sobre todo muy negativo y que a pesar de eso la cartera sigue manteniéndose resiliente al respecto de lo que pueda pasar en las próximas semanas, donde recordaremos que vamos a enfrentarnos a la decisión de tipos del Banco Central Europeo, veremos a ver qué pasa, y por supuesto el 1 de noviembre, que ya nos queda un poquito más lejos, pero no tanto, con la decisión de tipos o no del Banco de la Reserva Federal. Con esta apreciación, nos despedimos hasta la próxima revisión de la próxima semana, el próximo viernes. Un saludo y hasta la próxima.